La sesión ha comenzado con los ojos puestos en IAG tras el derribo del avión de pasajeros en Ucrania. No obstante, en los primeros compases de la jornada vemos como, curiosamente, el único valor que se encuentra en positivo es IAG, con unas subidas del punto y medio porcentual. A pesar de este buen comienzo, no debemos olvidar que el valor presenta unas complicadas perspectivas técnicas tras ver cómo abandonaba la media de 200 sesiones a comienzos del mes de julio. Si miramos con un poco más de perspectiva, podemos observar cómo se encuentra en la parte baja de un canal bajista. Como mucho, veremos un rebote en su serie de precios, aunque para ello tendría que superar los máximos del pasado miércoles situados en los 4,38 euros. Esto podría llevar al valor hasta las inmediaciones de los 4,70. No creemos que su desarrollo técnico actual le permita un rebote mucho mayor.